Juan Matachín Mírenle la estampa, parece un ratón, que han cogido en trampa con ese morrión. Fusil, cartuchera, tambor y morral. Tiene cuanto quiera nuestro general. Las moscas se espantan, así que lo ven. Y él mismo al mirarse, se asusta también. Y a todos advierte con lengua y clarín. ¡Ay, de aquel que insulte a Juan Matachín! Juan Matachín Gracias por ver el video.